Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz Cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz Te adoraré, te adoraré La razón por la cual yo vivo es para adorarte La razón por la cual yo vivo es para adorarte Cuando pienso en tu santidad y te veo en tu majestad Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz Cuando tu corazón logro alcanzar y mi voluntad se rinde a ti Cuando todo alrededor es sombra al lado de tu luz Te adoraré, te adoraré La razón por la cual yo vivo es para adorarte Yo te amaré, yo te amaré La razón por la cual yo vivo es solo para amarte La razón por la cual yo vivo es para adorarte La razón por la cual yo vivo es para adorarte La razón por la cual yo vivo es para adorarte Hoy levantaré mis manos Levantaré mi voz Pon en mis labios y en mi corazón Una alabanza para ti Hoy levantaré mis manos Levantaré mi voz Pon en mis labios y en mi corazón Una alabanza para ti Quiero decirte Lo que he callado Lo que está escondido Dentro de mí Quiero cantarte Abre mi boca Poco mi alma Tame tu luz 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 Quiero levantar mis manos Quiero levantar mi voz Ofreciendo a ti mi vida En santidad y amor Padre solo a ti te ofrezco Mi vida y mi corazón Y me postro en tu presencia En adoración Hijo de Dios Y me postro en tu presencia Y recibe a ti Toda la gloria La honra y honor Toda la gloria La honra y honor Y me postro en tu presencia Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir En mi Señor Siempre confiaré Y te amaré hasta el fin En mi Señor Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Es todo lo que puedo decir Te amo Te amo Te amo Siempre confiaré, y te amaré hasta el fin. En ti Señor, siempre esperaré, y te amaré hasta el fin. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo, es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. Es hora de decirle te amo, es hora de alabar a Dios. Es hora de alabar a Dios, es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. Es hora de glorificarle. No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Y su gloria Y su gloria tocaré Y su gloria sobre mí Están cayendo Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Y su gloria está aquí Y su gloria está aquí Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado A veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Cansado del camino Sediento de ti Un desierto he cruzado Sin fuerzas he quedado Vengo a ti Luché como un soldado A veces sufrí Y aunque la lucha he ganado Mi armadura he desgastado Vengo a ti Vengo a ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu Necesito refrescar este seco corazón Sediento de ti Sumérgeme En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu En el río de tu espíritu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y por siempre yo te amaré. Mi vida no tiene sentido si no te tengo en mi corazón. Mi vida no tiene sentido si no tengo tu amor dentro de mí. Yo te amaré Señor. Mientras viva yo te amaré Señor. Por siempre yo te amaré Señor. Yo te amaré Señor. Yo te amaré Señor. Mientras viva yo te amaré Señor. Por siempre yo te amaré Señor. Yo te amaré. Jesús. Jesús. Tú eres mi vida. Tú eres todo mi amor. Jesús. Jesús. Mi alma suspira. Mi alma suspira. Y por siempre yo te amaré. Mi vida no tiene sentido si no te tengo en mi corazón. Jesús. Mi vida no tiene sentido si no tengo tu amor dentro de mí. Yo te amaré. Yo te amaré Señor. Yo te amaré Señor. Yo te amaré Señor. Mientras viva. Yo te amaré Señor. Por siempre. Yo te amaré Señor. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Yo te amaré. Amaré